Escuchas, XH, OZ, FM, Imagen Radio, noventa y cuatro punto siete, Querétaro, Querétaro, transmitiendo con cien mil watts de potencia, Imagen Querétaro, Centro Operativo, Hacienda Chintepec, número ciento diez, Colonia El Cacal. Escúchanos a través de Imagen Querétaro punto MX, teléfono dos cuarenta y dos cero cero ochenta y nueve, una estación de Grupo Imagen. Música, entrevistas, exclusivas, y el mundo que debes conocer en Imagen Suena. Música, entrevistas, con Carlos González. Tienes una cita sábado nueve de la noche en Imagen noventa y cuatro punto siete. Música, entrevistas, exclusivas, y el mundo que debes conocer en Imagen Suena.